Hola amigos de Jueves de Arrón, estamos aquí en el proceso para llegar a grabar un nuevo proyecto. Van a poder ver el cambio de imagen, el contacto del elenco, qué es lo que hacemos para llegar a grabar al foro. Es todo un camino un poquito largo, pero bueno, aquí verán todo lo que normalmente hacemos para llegar a ese día, ¿ok? Así que, denos la amiga y disfrútenlo. Saludos amigos. ¡Pero de un cojón! Dije, seguramente lo voy a encontrar pelón. ¡Llegaste, ángel! ¡No! ¿Cómo estás, profesora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 y 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